en San Pedro de Macorís, en donde al momento en que le hicimos la entrevista, tenía a su hijo en la cárcel, luego de que según dice, varios agentes de la DNCD le pusieron droga. Estaba conchando ahí en la esquina de mi casa, y la DNCD se le tiró, se lo llevó, o sea, llegó como a las cuatro y pico de la tarde, lo ateteró de la pared, le quitó el abrigo, se lo rompió, él no usa correa, se le cayeron los pantalones, al otro día lo llevaron para la preventiva, cuando cojo para allá y averigo, aparece con 155 de cocaína y 97 de marihuana. Oye, yo me quise sorprender porque supuestamente él no tenía nada encima, y se lo llevaron, y él está preso, está todavía en prisión, y yo le quiero hacer un llamado a las autoridades, que tomen cartas en el asunto, porque esa gente de la DNCD no pueden hacerle daño a los jóvenes de esa forma. Ajo la ustedes vean cómo están esos muchachos presos en esa prisión, que lo que parecen es más ranito, uno pegado del otro, tronchándole el camino, porque hay que ser juntos, son jóvenes, están en la calle, pero si uno ve que lo agarran, dice, concho, tiene un gramo, uno dice, bueno, la compró para metérsela, como dice uno popularmente, pero aparecé con esa cantidad de droga, mi hijo se pone mi ropa, porque él no tiene. El motor lo tuvimos que traspasárselo a un amigo, porque él tenía dos meses que no lo pagaba. El que vende droga, compra el carro, y tiene cuarto y anda lindo. Mi hijo no tiene zapatos, le saqué unos zapatos para llevarlo a audiencia, que lo tenía empeñado en 500 pesos, pero la injusticia aquí se paga. Tras un mes y 10 días preso, el joven fue llevado a un juicio en donde se le exigió pagar una fianza de 28 mil pesos para salir de la cárcel. Pero la gente humilde, pasamos muchas, pero hay un Dios en el cielo y yo creo que el Todopoderoso va a destituir a todos esos malhechores. Él está en la prisión, en la preventiva, en la preventiva del Tribunal de San Pedro de Macorís. A ellos les gustan darle persecución a los ciudadanos cuando salen y les gustan seguirle haciendo daño. Cualquier cosa que les pase a mis hijos, a mi familia, yo los responsabilizo a ellos. Estos no son casos aislados en esta provincia. El representante de la Comisión de Derechos Humanos en esta demarcación nos mostró varios videos de personas a quienes describe de buenas costumbres y denuncian que oficiales de la DNCD les han colocado droga. Bueno, nosotros tenemos aquí denuncias de personas que le han colocado droga. Esta señora, que ustedes pueden observar aquí, mandó a su hijo al colmado a comprarle un asunto para la comida. Fue al colmado a comprarle. Cuando llegó al colmado, la DNCD lo agarró, lo revisó, no tenía droga en el momento y al otro día apareció con droga. Entonces, supuestamente la DNCD, como ella lo denuncia, le colocó droga. Ese es un caso. Por ejemplo, este joven, yo lo conozco, desde el muchachito lo conozco. Él es motoconcho. Lo agarran, como él narra en un video, el departamento del DICAM. No tiene droga. Yo conozco a ese muchacho. Y él narra que él no tiene droga. Salió a comprar un jabón para bañarse. Le dicen que se calle la boca, se lo llevan en el carro. Al otro día, me dice que apareció con 16 gramos. Entonces, lo están tirando al basurero. Porque una gente con una ficha, y más como la del DICAM y la DNCD, es tirarte un basurero. En todos los casos, escuchamos la misma historia. Mediante una fianza. Ellos, tú caes preso, te llevan, el tribunal, cuando no... Si ellos quieren ganar el punto, ellos lo que hacen es que te ponen dos o tres porciones, un criterio de oportunidad y te sueltan. Si no, te mandan al tribunal, en el tribunal una fianza, o si no, el juez te condena tres meses, preso. Hay una pandilla en San Pedro de Macorís, Asociación de Malhechores, que se llama el DICAM y la DNCD. Están dañando la juventud en San Pedro de Macorís. Y nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, no lo vamos a permitir.